El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que le dio mucho gusto que fueran liberados estos 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas. En su conferencia matutina, el presidente comentó que estaba en Atenco, en el Estado de México, cuando Rosa Isela Rodríguez le dio la noticia. Lo de Chiapas fue muy bueno, le agradecemos mucho al gobernador Rutilio Escandón Cadenas y a todo el pueblo de Chiapas, fue muy solidaria la gente. Y nos dio muchísimo gusto que devolvieran con vida a estos servidores públicos, 16 servidores públicos. Estaba yo en Atenco, el Estado de México, cuando Rosa Isela me informó que el gobernador le había hablado. Y me puse muy contento, porque lo más sagrado es la vida.